Gracias. 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 a la Mavita, que es profesor de Londres y economista destacado de la adopción. Quería hacer un comentario respecto del vínculo con 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 Ciliza. Quiero presentar al resto de grupos que están con nosotros en nivel oficial, en la delegación de Ciliza, que está haciendo esta tira en Brasil y en Argentina. Ya mencionaron a Alexis y a mí. También está con nosotros Nikos Sundiz, eurodiputado del Parlamento de Londres. También está con el presidente de la Sáenz, economista responsable del Departamento de Economía de Ciliza y vicepresidente del Parlamento Griego. Buestas, Buestas Ajanacío, coordinador de la Secretaría Política de Ciliza, está acá. Ana, también el secretario. Y a Andrés Calintis, el más joven de nuestra delegación, miembro del Comité Central, responsable para los movimientos sociales de solidaridad en de la Secretaría de la República de Ciliza, está acá. Gracias. Quería hacerles solamente un comentario. En realidad, nosotros tuvimos oportunidad de estar con el economista en la coordinación de Ciliza en la coordinación de Carta Abierta, discutiendo los temas de la crisis europea. Hace más o menos tres meses, comenzó una relación importante con con Ciliza, sobre todo a partir de una situación que hubo en Grecia, de declaraciones de de un ministro griego en relación a a la experiencia argentina, que en el Parlamento Cifras respondió con reivindicación de de la de proyectos que se está llevando en Argentina y en ese momento Carta Abierta sacó una declaración que habló sobre en general sobre los ajustes en Europa, sobre la crisis europea y planteando también así este la 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 discusión este la que lo hacíamos con motivo de las declaraciones que había habido en Grecia, tanto al ministro de la Hacienda como a la respuesta de Cifras que nosotros apoyábamos. Esa fue fue un comienzo de contacto y ahora viendo la importancia de la izquierda griega que es la única fuerza que hoy está en condiciones de disputa de poder frente a los proyectos neoliberales que se están desarrollando en Europa sabiendo de su presencia en Argentina lo hemos invitado a a a a a a a la idea de la actividad entonces es va a haber una presentación de Costa de Apavichas una presentación de Cifras de Alessi Cifras la va a hacer Costa de Apavichas una corta presentación después va a haber una intervención no muy larga de Alessi Cifras porque él quiere que la Asamblea se desarrolle fundamentalmente con este las preguntas que podamos realizar de nosotros esto es que sea que sea una verdadera Asamblea que es una de la Cifras entonces ya comenzamos le dejo la palabra a Costa de Apavichas para que lo presente a Alessi Cifras ¡Gracias!